Pa, 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 pa Te has ido y ahora he comprendido que aquello que he perdido no lo he podido hallar Si lo he sentido, yo ya me convencí de aquel amor que ayer perdí Llorando recordé tu amor, tu amor de ayer Creo que te amo, creo que te amo Mañana, mañana iré a pedirte, mañana iré a decirte Que vuelvas a mi lado de una vez, que vuelvas y después Que olvides lo pasado y aquello que he llorado Sea la prueba de mi amor, creo que te amo Creo que te amo, así por vez primera Contra todo lo que digan, contra todo lo que fuera Creo que te amo, no me importa, tanta espera Por aquel amor de ti, por lo tanto que sufrí Perdona todo de una vez, que olvida ya tu soledad Y pronto volverás a amar Ey, creo que te amo, así por vez primera Contra todo lo que digan, contra todo lo que fuera Creo que te amo, no me importa, tanta espera Por aquel amor de ti, por lo tanto que sufrí Te has ido, y ahora he comprendido Que aquello que he perdido, no lo he podido hallar Si lo he sentido, yo ya me convencí Que aquel amor que ayer perdí, llorando recordé Tu amor, tu amor que ayer Creo que te amo, creo que te amo Creo que te amo Creo que te amo, creo que te amo